¿Cómo está Samir Khalil? Bien ¿Quién soy yo? ¿Bien qué? Es un profesor ¿De qué viene a disfrutar usted? De la ballena ¿Qué come la ballena, Samir? Krill ¿Cómo es el krill? Es como un camarón ¿Pero no son camarones? ¿Y de qué porte es más o menos el krill? Es como así más o menos Ah, es chiquitito Es como así Ya, muy bien ¿La ballena? ¿Qué es la ballena? Es un mamífero Muy bien La otra pregunta que le quiero hacer ¿Cuánto tiempo está la ballenita chica en la guatita de la mamá? Un año Muy bien ¿Qué es la ballena? Es un mamífero Ah, perdón Me equivoqué ¿Dónde vive la ballena? En el mar ¿Y cuánto tiempo puede estar debajo del mar? Mucho año ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo Pero ella tiene que salir, ¿no es cierto? ¿A qué? A respirar Cuando respira ¿Ah? Sale el agua ¿Por dónde? Por el hoyito Ah, ¿y por qué salta agua? Porque se sumerge Ah, cuando se sumerge Ahí sale el agua ¿Cierto? Ya ¿Y cuánto grill comen más o menos en un día? Una Tres o cuatro toneladas 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 Ya Ahora usted se va a despedir de sus compañeros Y le va a decir Esa fue mi disertación Muchas gracias Diga Gracias Gracias, ya Vaya para allá Gracias